bienvenidos hablando con los que saben hace algunos días les había prometido que íbamos a tener a un invitado que me impactó mucho cuando tuve el honor de conocerlo en bogotá en los foros que realizó el ministerio de justicia pues bien hoy lo tengo aquí infortunadamente no vamos a tratar exclusivamente el tema que en ese momento nos movía que era el de la justicia indígena sino que vamos a tratar de conocer también un poco acerca de cómo están enfrentando nuestros pueblos indígenas nuestros hermanos indígenas esta situación especial del coronavirus con ustedes hoy vamos a estar conversando o algo con el maestro kakusa kazu kaku mestre izquierdo pero para ser coherentes con este proceso de integración y de hermandad le vamos a decir sakuku kazu kaku kaku en lengua arhuaca quiere decir maestro doctor les quiero decir que mi invitado es un doctorado en leyes pero además es quien está tratando de construir todo lo que viene a futuro y es reconstruir el concepto de justicia porque es importante el día de hoy y porque lo quise tener invitado el planteo hace unos días que la justicia de los pueblos indígenas se funda en restablecer la armonía y ordenar el pensamiento y estamos viviendo un momento de esas características sakuku kazu 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 kaku bienvenido a hablando con los que saben si la muchísimas cosas nos dimos daré muy buenos días para todos los televidentes de atv televisión regional del meta a todos los que están conectados muchas gracias por la invitación bueno entremos de una vez con este asunto de la armonía estamos viendo ballenas llegar a los puertos estamos del fines llegar a incluso a lugares en donde jamás los imaginamos tan cerca y ha sido emocionante alegre ayer veíamos una medusa transitando por los canales de venecia en italia cosas que creíamos que no iban a volver a suceder esa armonía es factible luego de esta situación de confinamiento que está teniendo el mundo si de todas maneras hay que hacer unas reflexiones profundas para los pueblos indígenas es necesario siempre pensar primero en la naturaleza cosa que el ser humano no ha hecho sino que siempre ha pensado en sus derechos individuales en el goce en el disfrute y creo que está este llamado que la madre tierra es para reflexionar de que si nosotros estamos en orden nuestras casas estamos más equilibrados con nuestra familia respetándonos respetando la naturaleza pues la naturaleza se revitaliza por eso lo que usted menciona lo que tiene volviendo pues al mar a las playas se nota el aire más limpio y creo que es necesario que el ser humano tome esto no como una como una maldición sino más bien como un llamado de atención para que hacer cambios profundos desde nuestro vivir y nuestro actuar estamos viendo sin embargo mucha agresividad de parte de algunos seres humanos no solamente no han entendido el llamado a cambiar de actitud sino que se han vuelto más agresivos en la producción como como hacemos que de pronto estamos empezando a entender que tenemos que cambiar nuestra forma de vida para que estos otros que quieren mantener el mismo ritmo no nos se acaben no es fácil no para las personas la mayoría siempre han vivido de una manera desordenada de una manera como dicen los abuelos los sabios de una manera haciendo que todo lo que realmente afecta la naturaleza lo que afecta el mismo las mismas convivencias armónicas entre los seres humanos y eso es por el desespero porque también hay muchos miedos porque también hay muchos todo esto funciona como el pánico entonces la gente ante ese estrés pues no tiene orden no piensa nosotros decimos que uno para actuar primero tiene que pensar hasta siete veces tiene que concentrarse no por eso hay que estar en silencio pero la gente al desesperarse pues comete muchos muchos errores muchas faltas y creemos que esto porque no han entendido el llamado que está haciendo el universo a la naturaleza de encontrarlos con nosotros mismos de verles las cosas positivas y no es fácil por muchos temas pero es necesario que también vivamos la realidad y podamos de este proceso sacar unas mejores personas unos seres con más corriente esa situación de desespero que en el tema económico nos preocupa mucho porque ya china dice solucionamos el problema entonces volvemos a reactivar nuestras fábricas y estábamos emocionados viendo el himalaya viendo como los satélites mostraban que estaba reduciéndose la contaminación podría haber un resultado peor ahora que se abren estos canales de producción podríamos digamos que lejos de ampliar el tiempo reducirlo de forma drástica bueno nosotros los indígenas no somos expertos no somos expertos en epidemiología ni infectólogos pero yo creo que más allá de eso hay que entender que cuando la naturaleza está mejorando también nosotros debemos entender que eso es bueno para todos el ser humano sí por muchos trabajos que realiza y diario vivir pues se desespera pero no tiene la paciencia los mamos enseñan hay que tener paciencia hay que resistir los pueblos indígenas hemos recibido más de 500 años no sólo epidemia sino maltrato discriminación y ahí estamos en pie de lucha entonces lo que vemos que los hermanos menores como le llamamos nosotros a la sociedad de afuera cual siempre cuando todo está bien disfruta goza de rocha y se olvida de la vida se olvida de la espiritualidad pero cuando tienes momentos como el de hoy entonces ya un mes le parece demasiado dos meses es imposible pero yo creo que es necesario hacer las cosas con conciencia si yo creo que si se puede reactivar ciertas cosas de trabajo guardando digamos la distancia cumpliendo aunque para nosotros los indígenas este tema de las enfermedades es un tema muy físico hay que mirarlo desde el punto de vista más espiritual energético de nada sirve andar con tapabocas cubierto haciéndonos lavado de manos de él y nuestra consciencia lo que hay que lavar es el cerebro para que armonicemos con la tierra con nuestros hermanos con nuestra esposa con nuestros hijos de nada sirve el problema espiritual bien grande maestro nosotros tuvimos asombro al enterarse uno que hubo pueblos de la sierra nevada que duraron ocultos durante 500 años o más casi alejados de la situación lograron sobrevivir sin tercera imaginado ahora se está viendo un confinamiento como se está viviendo ese confinamiento de parte de los pueblos arhuacos bueno para el pueblo arhuaco y los pueblos en general de colombia nosotros como vivimos en nuestros territorios pues no nos queda difícil estar en nuestros ejercicios culturales espirituales porque nosotros somos cumplidores de las normas tanto las normas normas propias como las normas nos gusta respetar los acuerdos los pactos que se lleguen y si en este momento hay que estar en la casa estar en la comunidad estar en nuestras pequeñas chagras nuestras huertas cultivando sembrando pues así lo hacemos nosotros para nosotros no es un problema estarnos quietos que si es un problema para la sociedad occidental o sociedad mayoritaria no es una sociedad que le gusta caminar invadir espacios irse a las playas desorden 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 tras desorden yo creo que ya es momento de hacer un alto los mamos ya lo habían dicho antes un momento hay que reflexionar hay que estar pensando en cómo vamos a ser mejor por qué planeta le vamos a dejar a nuestro la sierra estamos generando un proceso con nuestros sistemas propios de gobierno que no salga nadie que no entre nadie en ajeno el territorio y ahí estamos todavía no tenemos afortunadamente ningún caso de este mal llamado coronavirus que eso también es otra cosa no hay que llamar ese virus de esa manera los mamos han dicho porque eso tiene la palabra tiene poder coronavirus te va a coronar el virus entonces hay que llamarlo como un bicho una enfermedad una peste pero no tener ese nombre porque se mete en nuestra mente y eso es lo que nos genera problemas y miedo y el miedo hace que que esa enfermedad llegue a nuestras comunidades COVID-19 ese COVID-19 también afecta la forma como se dicta o como se educa la parte formal las matemáticas las ciencias que tradicionalmente se enseñan en aula de clase como está asumiendo el pueblo arhuaco esta nueva condición hay que tener en cuenta que de por sí los medios electrónicos no están a disposición de la mayoría de la gente en colombia pero además de esto generalmente la educación estaba combinada a espacios cerrados aquí como se está trabajando bueno en el territorio arhuaco pues la educación siempre ha sido presencial por por lo tanto el hecho de que esté este coronavirus nosotros no somos de tablet ni de estar conectados nosotros eso como los profesores allá en la sierra no hacen paro ni tampoco se dedica hacen dan clase hasta los sábados incluso entonces pues realmente no hay ningún retraso en este momento entonces los estudiantes los niños están en su primera escuela que es la casa con sus padres de familia con sus tíos los mayores también hay que decir los pueblos indígenas no somos de un aislamiento porque realmente siempre hemos estado aislados siempre hemos estado incumpliendo en nuestro territorio entonces nosotros estamos si seguimos nuestras tradiciones nuestros tejidos sociales culturales pero no estamos llenos de tecnología de que nos vamos a conectar porque realmente también eso es otra cosa de nada sirve que nos conectemos por estos aparatos si nuestro pensamiento no cambia yo veo que ahora hay un desespero ahora sí las redes son importantes para la familia son importantes para el amigos pero antes cuando no ha pasado este llamado de atención estábamos en otra cosa a veces ni saludamos nos olvidamos de nuestros abuelos cosa que en la sierra no pasa porque esta alta tecnología de alta gama no existe y la gente está en sus casas y meramente pues tampoco cumplimos a rigor que no salga que se ponga no la gente en las comunidades tienen que ir a donde el mambo tiene que visitar a su abuelo nosotros no no lo no vemos este tema como así tan drástico porque como no estamos acostumbrados a una vida digamos aislada de nuestra familia pues nosotros tenemos que continuar con ese tejido entonces la tecnología y y y los estudiantes pues están descansando en su casa en la huerta tejiendo la mochila tejiendo artesanías aprendiendo otras actividades nosotros no paramos nosotros no nos vamos a aislar de la vida y a preocuparnos porque sabemos que esto pasa esto es pasajero tenemos un tema ya ya del orden de la juventud la rebeldía tradicional en los jóvenes o por lo menos en el occidente o a quienes vivimos en esta sociedad de de cuestiones occidentales siempre dicen no es que el joven por naturaleza es rebelde como manejan ustedes esa población de jóvenes que tan disciplinados son los jóvenes ahora que estamos en esta situación de bueno nosotros como indígenas siempre hemos tenido una educación desde el vientre para nosotros es importante desde el momento de la gestación nuestros mamos nuestras autoridades espirituales hacen unos rituales más ceremonias para que uno al momento de el proceso de vida como niño como joven tenga un pensamiento más ordenado eso no significa que no no esté como se dice travieso no haga cosas que vayan digamos en forma desarmónica sin embargo para como nosotros somos comunidad ese es el gran valor que tenemos los pueblos la comunidad quiere decir la comunidad no hay una cuestión privada donde la gente hace lo que le dé la gana sino que todos estamos digamos integrados a los mandatos mayores a la ley de origen a esos principios rectores de vida y los jóvenes pues si tienen un momento como como todo en la vida donde están como digamos con el cerebro bastante alborotado que quieren hacer otra cosa sin embargo no son comparativamente hacia afuera no son cosas graves ya no tenemos problemas de drogadicción no tenemos problemas de personas que están totalmente por lo menos no hay indigencia en la tierra no hay indigencia todo el mundo tiene mínimamente su choza entonces los jóvenes son personas que se están preparando para pasar a la vida adulta adulta y los pequeñas dificultades que hay se arreglan en comunidad con la familia con las autoridades propias con nuestras ceremonias y ahí ya estamos desde hace más de 500 años resistiendo y cada vez pensamos que es necesario seguir fortaleciendo esos tejidos nuestras prácticas ceremoniales por ejemplo te cuento Miguel Ángel que ahorita en este proceso que está pandémico en el mundo los pueblos de la sierra estamos nuestros ejercicios espirituales limpiando espirituales limpiando el agua la tierra donde participan niños mujeres ancianos funcionarios de la salud y educación para nosotros todos los seres humanos cumplen una misión entonces tenemos vemos esto como una oportunidad de estar más unidos no como un problema no nos preocupamos nos ocupamos de mirar cómo vamos a seguir y sacar adelante nuestra comunidad tenemos reportes de que a nivel mundial se dispara la violencia intrafamiliar y pues yo tuve ocasión de compartir en algún momento con indígenas huitotos en el sur del país en donde me decían que el principal el mejor momento del día era cuando todos se reunían en torno del bubón ¿cómo deberíamos nosotros manejar este relacionamiento en casa? que ustedes lo tienen como una gran alegría pero que al escuchar uno en los medios de comunicación parece que fuera un castigo quedarse uno con los niños en un sitio cerrado durante un tiempo sí realmente es una cosa Miguel es algo muy paradójico que la gente le estorba el hogar o sea ya están desesperados y es otra lógica de vida para los indígenas no como nosotros estamos acostumbrados estamos acostumbrados a estar en la casa con nuestras compañeras de vida con nuestras compañeras de vida nuestras familias nuestras familias no están compuestas solo por la gente de sangre o sea que mi tío mi mamá mi papá sino que la familia sin amuchina decimos nosotros toda la comunidad entonces esa familia está integrada por abuelos por tíos por primos tías y hay un respeto por eso digamos que si se presenta en algunos momentos pero no en estos casos digamos como ahora que veo que se disparó la violencia intrafamiliar de pareja violencia sexual contra niños cosa que ya siempre ha estado en este mundo pero ahora se ve con más notariedad en los pueblos indígenas de alguna manera nosotros somos de vivir en comunidad de estar en la casa o sea no no estamos ocupándonos yo hablaba el otro día la noche la vivimos como tú viviste alrededor del juego nuestros ejercicios tejiendo conversamos con los abuelos aprendemos historia y no como se ve por fuera la gente ya está aislada ahora no está aislada ahora debería entender que está con la familia la gente también delegó la educación de sus hijos en las empleadas lo dejó en los jardines infantiles y yo creo que los padres deberían empezar a entender que la educación empieza por la casa los niños deben estar con sus papás en este momento fortalecerse ese tejido familiar no debe ser un estorbo ni una ni un trabajo no se trata de un trabajo se trata de una inversión para la vida ayudar a nuestros hijos ayudar a nuestra familia entonces en los pueblos totalmente diferentes allá se hace pocos colectivos para compartir la palabra para compartir la palabra ahora veo mira nosotros estamos aquí hablando virtual la gente conectada por son por todos esos paparazzi si muy bueno la tecnología pero no es igual no es igual a estar en una en una conferencia donde todos podemos saludarnos y esto quiere decir que es un llamado para volver a vernos tenemos que primero ordenar el pensamiento y dejar de estar también de estar también haciendo muchas contaminando la naturaleza yo creo que el virus no es un virus no es un llamado a que cambiemos de actitud y de conciencia por un mejor vivir eso sería el mensaje también bueno ustedes dentro de lo que han tenido que enfrentar aparte de lo que se ha vivido por siglos en el los últimos 20 años ha sido la presión de las industrias turísticas por llegar a la sierra nevada de santa marta sus playas a sus resguardos arrasando ese espacio que debería plantearse ahora que tenemos este descanso para garantizar que ustedes realmente puedan tener el perfecto control sobre esta zona y se pueda limitar la presencia de turistas en ese en esa región bueno Miguel Ángel aprovechando realmente los mamos de la sierra que son nuestras autoridades y los cuatro pueblos de la sierra los Cogui, los Guigual, Arhuapa, que perdoné, los Cancuamos han planteado desde hace mucho tiempo de décadas atrás que nosotros no estamos de acuerdo con el turismo sobre todo ese turismo que no respeta la naturaleza ese turismo que si te das cuenta si si has visto por televisión las playas están limpias, se siente una paz, una tranquilidad, la naturaleza está descansando nosotros en algún momento le hemos pedido al gobierno, al sistema de parques que deje la naturaleza tranquila y que por lo menos al mes se dejara el parque Tailona, se dejara la sierra sin turismo, sin negocio y cada mes estaba haciendo ese trabajo, que problema para que entendieran los turistas y las empresas que solo les interesa el recurso y en un mes la naturaleza volvía en los animales, la fauna se volvía a activar, la flora también y sin embargo les parecía demasiado problema porque están pendientes sobre el negocio y hoy en día la naturaleza nos está dando la razón, aunque usted mismo lo planteó al empezar el programa se nota la naturaleza en paz, descansando, ¿qué quiere decir? que es necesario de aquí en adelante tomar medidas que también puedan permitir que no se abuse tanto la naturaleza por lo menos los balnearios, los ríos llenos de incopor, de basura, de sancochos, de plumas, de gallinas todo eso ha mejorado, entonces quiere decir que nosotros somos también una plaga que no cumplimos con la naturaleza entonces para mí yo he propuesto que ojalá estas cuarentenas independientes del COVID-19 se sigan implantando para tener un mejor ambiente, un mejor aire, unas mejores playas, un mejor mar los ríos estén vivos, tenemos que pensar en eso, no pensar en el bolsillo entonces realmente nosotros no estamos de acuerdo con todas esas industrias turísticas que van a hacer daño a la naturaleza, las empresas que no respetan el agua que no respetan el medio ambiente y no permiten que la naturaleza sea un sujeto de derechos la naturaleza tiene derechos y nosotros tenemos que cumplir deberes, obligaciones para garantizar que estos elementos sigan no solo por un tiempo sino por mucho tiempo para que todos disfrutemos estos buenos paisajes, estas buenas energías de la naturaleza ese tema de las vedas nos ha llamado la atención porque generalmente se organizan son muy sectorizadas por ejemplo para la pesca, hoy tenemos una veda mundial en donde se está recuperando la naturaleza en general pero también tenemos unos daños ecológicos de tiempo atrás el río Ranchería, el río Guatapurí no tienen el caudal que tenían y tienen los destinos y la cantidad de especies que tenían ¿cómo aprovechar este momento para que el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Industria y Turismo cambien de pronto esa legislación y garanticen que estos ríos vuelvan a tener la vida que tenían hace 30 o 50 años? Es muy interesante tu pregunta por ejemplo el río Guatapurí baja de la sierra, nace en la nieve arriba en los picos nevados y para los mamos, para nuestra cultura indígena la cuenca debe mantenerse desde el nacimiento hasta donde se desemboca o sea debe estar, el río es como un cuerpo, como tu cabeza a los pies tiene que funcionar todo entonces vemos por lo menos el río Guatapurí en la sierra que en la parte de arriba está, bueno si disminuye lo normal cuando hay sequías pero allá está limpio claro, pero abajo cuando empieza a entrar a lo urbano a la ciudad de Valledupar lo que hacen las personas es desviarlo desviarlo para cultivos de palma cultivos de banano, para ganadería extensiva y pues deja el río muerto prácticamente el río está muerto hoy en día porque no se le permite fluir, es como si yo te tapara las venas entonces te vas, el río no está vivo porque se le hacen taponamientos, se le desvían y hemos dicho que el derecho del río es circular libremente pero a eso no se le ha puesto atención por la corporación, corporación autónoma del Cesar por la gobernación, por los entes de control y yo siento que a veces estos temas que los mamos plantean no sean escuchados porque hay unos intereses económicos unos intereses empresariales que no respetan el libre derecho de los ríos el libre derecho de la sociedad a tener el agua entonces plantean es que se haga una represa pero con qué agua va a retener esa represa quieren hacer una represa pero la represa no es la solución porque tú puedes tener un almacenamiento de agua pero de dónde vas a sacar el agua entonces estamos planteando el ordenamiento de cuenca que se respete la margen que se vuelva al río a volver a que se le quite todas esas acequias que desvíos que se le hacen y esto ha sido una dificultad porque no entendemos por qué algo que debe garantizar incluso para paisajísticamente Valledupar es una ciudad que no tiene mar y por esas olas de calor la gente se iba a descansar a bañarse y hoy en día pues hasta eso ha cambiado entonces me parece que es necesario que se tome conciencia y todas estas cuarentenas sirvan para que el río vuelva ya lluvió y ya mejoró un poco el caudal pero sé que apenas pase todo esto va la gente a volver a lo mismo al mismo desorden entonces se necesita más más conciencia y sobre todo las autoridades tomar más cartas en el asunto porque los mamos ya lo han dicho si el río se muere sin agua no hay desarrollo entendamos eso el agua no es solamente una poesía el H2O es vital no, es algo permanente sin agua no puede haber ningún tipo de actividad entonces creemos lo mismo pasa con el ranquería se hizo una represa y lo que hicimos se hizo un desastre un daño ecológico entonces hacia dónde apunta el desarrollo a un tema momentáneo para llenarse de recursos para entregarse a las multinacionales pero el verdadero desarrollo Miguel es que haya agua para todos el agua como derecho universal eso es lo que hay que pensar y garantizar tenemos otra situación especial que vemos que están sufriendo ustedes y que corremos el riesgo de sufrir nosotros con la Sierra de la Macarena y es la cercanía que tienen ustedes con las minas del Cerrejón esta extracción a cielo abierto de carbón que no genera demasiados dividendos para el país pero que sí garantiza contaminación para muchísimas personas pensábamos en ellos porque una de las características de este COVID-19 es que aquellas personas que tengan problemas en los pulmones pues casi que tienen garantizada una muerte entonces decimos la loma de los la loma Cesar todas estas regiones de la agua de Ibirico esta población podría casi que desaparecer por cuenta de la contaminación que ha sufrido durante el tiempo que lleva existiendo el Cerrejón ¿cómo están enfrentando ustedes a la Drummond y a estas grandes multinacionales que no están dispuestas a retroceder para nada en su producción? Bien lo has dicho realmente aquí hay unos intereses monetarios particulares y no el interés general realmente lo que ha habido es con esta explotación de carbón lo que se mira es cada vez más pobreza la Guajira carece del mínimo del mínimo vital no hay agua mientras que si hay agua para la minería si hay agua para para utilizarse para extraer el carbón que es el es el hígado de la tierra para nosotros el carbón es el hígado de la tierra entonces de nada sirve explotar todo ese carbón para que los pueblos indígenas el pueblo Guayú que es casi todo la Guajira tenga unas necesidades básicas o sea no hay agua ni siquiera para garantizar que la gente se bañe son meramente lo que pueden ellos obtener de las lluvias que hacen sus esa agua que usted baña queda uno como sucio queda uno lleno de barro entonces no es justo no hay una justicia social una responsabilidad ambiental el daño que se ha hecho tú cuando vas hacia Valledupar y miras desde el avión es un desierto lo que hay un desierto y la miseria el cordón de miseria cada vez más engrosa porque lo único que les interesa es el recurso económico no les interesa el bienestar de la comunidad fuera de eso lo poco que hay de agua se coge para la minería se reserva solo para la minería entonces nosotros hemos siempre denunciado eso no solo a las empresas que están allí presentes sino que ya por favor no hayan no hayan más títulos hay más de mil y pico de títulos mineros alrededor de la sierra la sierra es un macizo montañoso donde bota 35 ríos que le dan abastecimiento a Cesar Guajira Magdalena es muy importante ese ecosistema cómo se les ocurre hacer minería alrededor de la línea negra de los sitios sagrados entonces no es un discurso filosófico de los pueblos indígenas es un discurso coherente que si no cuidamos y no garantizamos el agua el aire las zonas de calor van a aumentar y lo has dicho bien o sea hoy en día las enfermedades se agudizan porque no estamos dejando la naturaleza tranquila no hay bosques los bosques son los que garantizan la buena respiración no es el respirador artificial el verdadero respirador lo tenemos en la naturaleza en las montañas y eso es lo que los mamos han dicho si no cuidamos la naturaleza en 30 50 años nosotros vamos a ser una especie casi extinguida porque estaremos viviendo de una manera demasiado enferma y ya lo estamos viendo si pasar la pandemia ya no hay respiradores no hay cama no estamos preparados para una crisis cuando podríamos estar es mejor cuidar la naturaleza el agua eso nos garantiza vida milenaria Sacucu Mestre cuando se presentan situaciones como la que estamos viviendo hoy concretamente a los dueños del petróleo les tocó pagar para que se llevaran ese petróleo estamos hablando de pagar 37 dólares por barril incluso para que les desocuparan los sitios en donde tenían sus reservas para poder seguir adquiriendo petróleo algo que no se entiende en economía porque es algo salido de todo lo que manejamos pero también cuando vemos la economía colombiana familias en acción jóvenes en acción mayores el programa de adultos mayores encontramos con que todo esto está dependiendo del petróleo cómo cambiar esa estructura de productividad para que los pueblos vuelvan a ser autosuficientes para que se vuelva a tener la huerta casera para que se tenga el pan coger y no tengamos que depender de lo que nos regale el gobierno esa es una reflexión Miguel Ángel importante en los mamos hemos estado digamos hablando bastante en la comunidad y los mamos han dicho eso o sea esperar una ayuda humanitaria unas son migajas esa no es la solución tenemos que volver al campo a nuestras parcelas a nuestras chagras todos de alguna manera han abandonado nuestros sistemas propios productivos y eso ha hecho que nos enfermemos por ejemplo en muchas partes del país la gente se dedicó al mototaxismo porque es más fácil ganarse una platica pero dejó sus fincas allá hoy en día lo que está realmente garantizando la supervivencia son las pequeñas huertas la gente que tiene una yuca la gente que tiene un plátano la gente que tiene una gallina entonces yo sí creo importante que este es un llamado que nos hace la naturaleza a que hagamos digamos unos trabajos en armonía con ella la tierra produce pero si nosotros no hacemos lo posible por tener coherencia por vivir de lo que somos y estamos pensando solamente en que nos ayuden en que nos nos beneficien el estado yo creo que todos tenemos que cooperar de alguna manera eso es necesario o sea no podemos vivir ultra dependiente de otros entonces esta pandemia también la viven mucho más con más dificultades las personas que también no tienen tierra que no tienen digamos un trabajo entonces digamos no es fácil y yo sí invito a nuestros hermanos indígenas a nuestros hermanos campesinos a nuestros hermanos afro y en general a la sociedad sáquenle provecho de forma equilibrada de forma armónica responsable a un pedacito de tierra la tierra está en una matera te da una mata de tomate te da un cebollín te da un cilantro no será gran cosa pero te ayuda para poder ahí compartir para algo sirve entonces yo siento que nosotros hemos perdido mucho tiempo como sociedad como humanos de industrializar demasiado todo esto yo hablaba el otro día que la tecnología no es tanto avance sino sirve para generar conciencia de que nos sirve tener grandes avances tecnológicos si no sabemos cuidar la tierra si no sabemos cuidar el agua si no sabemos cuidar el territorio entonces yo sí creo importante que tomemos unas reflexiones un llamado y volvamos a la naturaleza de forma equilibrada y responsable que ella tiene las medicinas las tiene todo para nosotros poder seguir viviendo nosotros estamos viendo también un discurso de odio muy fuerte de parte de algunos grupos de oposición que en vez de proponer están pegados es de de generar ese conflicto veo en usted en cambio que lo que propone es listo lleguemos pero lleguemos es nosotros y no esperemos a que nos lleven ¿qué hacemos con estos políticos que sacan provecho de la desgracia mundial para que también entiendan que el discurso debe ser propositivo ¿qué les decimos a ellos para que esas palabras sean de progreso y no de destrucción? Lo primero Miguel Ángel que hay que decir es que hoy lo que se hace es evidente que hay una crisis en nuestro país a nivel mundial no es tan cierto fíjate Estados Unidos que es la máxima potencia no tiene garantizado para todos sus ciudadanos el mínimo vital la gente está con hambre la gente está desesperada entonces yo creo que los que han manejado los países los políticos los gobiernos tienen que pensar que no han hecho bien las cosas en muchos años no se le ha garantizado ¿de qué sirve en este momento decir que no que no paguen recibo? esto pasa en cinco meses y volvemos a lo mismo en Colombia por ejemplo se paga el agua más cara se paga la luz más cara entonces ahora esto es un alineo momentáneo como se dice paños de agua tuya pero no tenemos políticas públicas a largo plazo responsables donde a la gente también se le ayude a que vuelva al campo los campesinos están quejándose porque los insumos son demasiado costosos las cosechas se las compran como a precio y se dice vulgarmente de precio de huevo y los que ganan son los grandes intermediarios las grandes cadenas por eso nosotros decimos hay que comprarles al vecino que vende huevo no comprarnos en supermercados que están más costosos tenemos que volver a la economía solidaria al troque al intercambio a los todo no es dinero entonces yo sí creo que los gobiernos están utilizando mal esta pandemia porque también están aprovechándose de la necesidad de la gente más bien están haciendo negocios con los mercados los alcaldes en muchas zonas uno los ve es haciendo proselitismo tomándose las fotos como si esos fueran los recursos de ellos yo creo que aquí no se trata de protagonismo sino de verdad de entender esto como un llamado y buscar soluciones a largo plazo esta pandemia no es solamente ahora sino que está la pandemia de la pobreza la pandemia del asesinato a los líderes del respeto a los derechos humanos al medio ambiente a los territorios la discriminación racial entonces ahora se nota todo el mundo está asustado porque le tiene miedo a la COVID-19 pero nunca dijimos nada de cuando se asesinan mujeres a diario niños se violan creo que estamos en una etapa de pensar esto es como dicen la como dicen la gota que rebosó la copa pero problemas ya los tenemos demasiado y si no tomamos cartas en el asunto entre todos yo creo que vamos a vivir es una sociedad enferma tiene que sanar su corazón su mente y por eso los pueblos indígenas decimos desde hace muchos años esto viene mal esto viene mal pero ahora se acrecentó porque es mundial al rico al pobre a los políticos a los de izquierda a los de derecha a todo el mundo le afecta entonces si estamos con el tapabocas y echándonos el no ahí es que pensar en soluciones mucho más allá esto es muy físico toca ser mucho más allá pensar y después que pase toda esta situación ¿cómo vamos a vivir? ¿vamos a volver a lo mismo? ese es el llamado que nosotros hacemos maestro viene la la parte complicada los mismos que están hoy quejándose de hambre son esas mismas personas que tradicionalmente no participan de la democracia o no votan pero también tenemos otro grupo de población que perdió sus derechos civiles por haberse salido de la disciplina usted planteó en la primera charla en la que estuve con usted la necesidad de pronto reorganizar la forma como se castiga al infractor y que debe ser de resocialización ahora que tenemos esta situación de hacinamiento de cárceles ¿cuál sería la propuesta para que podamos realmente resocializar a aquellas personas que han caído en indignidad? bueno yo hacía una reflexión hace unos días bueno por lo menos la delincuencia las personas que yo digo que están acostumbradas a no trabajar de pronto se desviaron del camino pues hoy como todos estamos en las casas pues somos celadores de nuestra vida de nuestras yo creo que aquí el problema de las cárceles en Colombia no es la solución la solución debe ser que la sociedad también en todos nos cuidemos tú te das cuenta muchas veces cómo pasan asuntos en el diario vivir en una calle le pegan a una mujer y nadie hace nada nadie ni siquiera reproche esos actos entonces todo lo que nosotros consideramos que la sociedad debe ser realmente socia o sea no es sociedad viene de que todos somos socios cualquier sociedad tenemos si no nos importa lo que pasa al vecino lo que le pasa al otro barrio lo que le pasa a la comunidad como dicen ese es el problema de ellos pero cuando nos toca a nosotros ahí si estamos digamos con dificultad entonces yo creo que una solución no la hay así inmediata pero es educar a nuestros hijos por lo menos para disminuir esa franja de personas desorientadas que cometen delitos tenemos que empezar desde la casa la educación que nos están dando los profesores la universidad los trabajos las empresas deben promover promocionar la sana convivencia a veces en unos trabajos uno ve que la gente ni se habla se disgusta entonces creo que si no estamos con la capacidad de vivir en pequeñas en nuestra familia bien como le vamos a pedir a la gran sociedad a la macro sociedad que se comporte tenemos que entrar es a prevenir prevención ya los que ya la embarraron como se dicen tienen que estar también fortaleciendo su pensamiento restableciendo rehabilitándose espiritual mental materialmente para que puedan vivir en sociedad no hay pena de muerte cosa que no está bien la pena de muerte no es tampoco la solución y por lo tanto como yo le digo a la gente como no existe ni la pena de muerte ni estamos en un estado donde la gente que la embarra hay que acabarla porque primero prevalece el derecho a la vida ellos tienen derecho a rehabilitarse pero tenemos que ayudarlo escucho que ahora va a salir mucha gente de la cárcel a su casa porque el hacinamiento de todas maneras son humanos y yo creo que entre todos tenemos que aportarle a las personas para que enruten su camino no es un tema de las autoridades judiciales del imperio es un tema de todos que estamos aportando para que el delincuente el homicida vuelva a retornar de forma armónica así si en 20 30 años pero no le estamos inyectando espiritualmente ni psicológicamente ni le estamos dando oportunidades entonces creo que es un compromiso de sociedad y primero la prevención para que no estemos abocados a corregir al hombre como se dice tenemos o cuando leo sus escritos me encuentro con muchos comentarios similares a los de el santo Francisco de Asís hablando del hermano temblor de la hermana tierra o la madre tierra mejor pero al lado de eso encontramos los medios de comunicación promoviendo cuanto desorden social es posible el aborto y otros comportamientos también podríamos estar viviendo un castigo por esa promoción a comportamientos de pronto no tan morales ni tan correctos bueno yo yo voy a esa respuesta te la voy a dar como una vez estábamos con un mambo en una en una conferencia sobre medicinas y ahí se planteó la necesidad que cómo se curaba y siga por lo menos entonces todo el mundo manifestó algunos científicos que estaban allí que sí que ya estaban investigando la pastilla la vacuna el mambo me preguntó a mí yo le expliqué en mi idioma que ellos plantean una vacuna y todo eso entonces él me preguntó bueno y por dónde por qué se genera el sida entonces yo le dije hace dos días lo que se plantean es por la promiscuidad por no ser ordenado sexual me dijo ah bueno entonces yo voy a decir que yo tengo la cura para eso bueno el mambo intervino y dijo yo estoy escuchando de hace dos días que la el sida viene porque somos promiscuos no somos ordenados no nos respetamos nuestra integridad sexual y yo tengo la solución yo sé cómo se cura entonces todo el mundo pensó que el mambo tenía alguna planta o algún método ustedes mismos están diciendo que eso se propaga se transmite por ser desordenado entonces ordenémonos caramba ordenémonos lo mismo pasa con el tema del aborto para estar hablando de aborto lo que hay es que promover una sociedad respetuosa educada sexualmente no tiene que ver solo con la ética ni la moral o sea nosotros somos defensores de la vida entonces en vez de estar promoviéndose entonces la gente por lo menos a educar a los hombres en vez de estar embarazando mujeres a veces para que después tengan que abortar es mejor tener la prevención ya como dicen o sea los preservativos valen menos que hasta mandar abortar vale más entonces hay una incoherencia una sociedad enferma que solo le ve la solución hay una epidemia entre donde está la vacuna nosotros tenemos que vacunarnos psicológicamente espiritualmente para ser seres de luz seres espirituales coherentes que disminuyamos siempre va a haber problemas pero tenemos que cada vez que la tasa sea menos sean soluciones de fondo entonces nosotros no estamos de acuerdo con que se le den soluciones mediáticas tenemos que pensar mucho más allá no estar lo mismo que pasa con el río si el río está contaminado eso se hay máquinas que vuelven el agua limpia ya la información de esa agua sucia de esa agua enferma es la que estamos recibiendo los ríos deben estar limpios entonces yo veo una sociedad que a todo le busca como se dice la vuelta de manera muy responsable todo lo quiere aclarar entonces agua sucia cloro y la vendemos como agua limpia cuando la información la memoria de esa agua es totalmente dañina y así pasa lo mismo con el tema del aborto con el tema de los ríos todo ah no si ese es el problema entonces la solución es de fondo entonces bueno jurídicamente dicen que cuando a los casos que ha planteado la corte yo ahí me aparto un poco porque mi pueblo por lo menos dice pues también hay un derecho a la vida y es necesario también mirar si eso se puede si esa criatura puede nacer y más bien entregársela a una familia pero respetamos también el ordenamiento jurídico pero yo creo que más allá del aborto lo que hay es que enseñar a nuestra gente a nuestros jóvenes a la sociedad a ser respetuosa de los principios de vida de la espiritualidad del respeto al cuerpo a la vida entonces mientras no promocionemos respeto la gente pensará que mecánicamente todo es posible y de eso no se trata Takuku Kazukaku Mestre sabemos que el tiempo es limitado en televisión infortunadamente me gustaría para terminar esta primera charla espero que podamos una vez pase esta emergencia entrar a hablar directamente del tema de justicia pero por hoy me gustaría que cerremos esta conversación con que nos regale una oración primero en su lengua natal y luego nos la traduzca para todos quienes lo estamos escuchando en el departamento del metal bueno algo muy corto que mi abuelo siempre me decía sigue repitan sigue y que iba iba muy de sí entonces quiere decir hoy mañana y siempre tenemos que estar en armonía no es solamente siempre estar en armonía con la tierra con el agua con el viento con el norte con el sur con nuestros hermanos con nuestros hermanos animales con nuestros ríos que son nuestros padres las lagunas nuestras madres siempre iba sigue mouge iba sigue mouge quiere decir hoy mañana siempre hay que vivir pensando en hacer bien las cosas entonces sin armonía para todos un saludo de corazón y les mando buena energía no tengan miedo hagan un buen humo con rai lejón con plantas medicinales eucalipto y aparte todas esas enfermedades y piensen en vivir sanos muchas gracias y a toda la audiencia de ATV pues miren que valía la pena madrugar hoy a conversar con el maestro el sakuku kazukaku mestre izquierdo esperamos que esta charla de hoy también nos lleve a mejorar nuestro comportamiento a corregir todas aquellas acciones que están llevando a acabar nuestra madre naturaleza